Huertas que van a florecer con amor en toda tierra Huertas que le dirán al mundo de hoy que aún hay esperanza Huertas que van a trascender con amor en todo el lugar Huertas que romperán cemento con la savia de curar Toda la resignación que brinda toda la ciudad Bailando los changos van, bailando la changa van Trabajando la tierrita, creando abundancia Bailando los changos van, bailando la changa van Trabajando la tierrita, creando abundancia Más huertas urbanas, semillas libres Más huertas en todo el mundo Huertas que van a florecer con amor en toda tierra Huertas que le dirán al mundo de hoy que aún hay esperanza Huertas que van a trascender con amor en todo balcón Huertas que romperán cemento con la savia de curar Toda la desigualdad que brinda toda gran ciudad Bailando los changos van, bailando la changa van Trabajando la tierrita, creando abundancia Bailando los changos van, bailando la changa van Trabajando la tierrita, creando abundancia Más huertas urbanas, semillas libres Más huertas urbanas, semillas libres Juramos Satan El Gizado de la Timbalas, semillas libres El Gordo de la Timbalas,Гlado de la Timbalas ¡Song, subsid Jerry! Para el Gordo de la Timbalas Lujo de la Timbalas En el Gordo de la Timbalas Si, a la Timbalas En el Gordo de la Timbalas